Buenos días, bienvenidos a la pescadería de mi barrio. ¿Qué más Bea? El hedonismo convertido en pescadería. Hablas muy bajo, tía. El hedonismo convertido en pescadería. Bueno, ahora voy yo a romper la cámara. Pues, una anécdota hoy Bea. Hubo un tiempo, hubo un tiempo que yo estaba de patrón y le llevaba barcos desde Vigo hasta Coruña a una empresa. Eran barcos nuevos sin estrenar. Y bueno, después volvía en tren, autobús, taxi, en esta ocasión, pues cogí un taxi, cogí un taxi. Me dice, ¿a dónde va? Yo voy a Teis, puro barrio Vigués, porque yo soy de aquí, de Teis. Y bueno, vamos yendo y el tío se pasaba de largo Teis y le echó la mano al hombre. Oye, ¿qué te pasa? El tío se pone a gritar, hace un trompo en la carretera. Casi nos matamos. Yo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice, el juez, que es mi primer día de taxista y me has asustado. Yo, pero ¿a qué te dedicabas antes? Llevaba un coche de fúnebre. Entonces, cada vez es un cambio un poquito fuerte, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mejillón, de Moaña, Choquito. ¿De dónde es el Choquito, Bea? No sé, de Bayón, no sé dónde es, sinceramente. De la de Cangas, por ahí. Calamar de la banquita, calamar de la ría, choco más grande. La patatina, tú, a ver, si quieres. Tenemos el lenguado de 300 a 400 gramos. Marañocas, mira por aquí. Este paratino, este paratino. Vea, este paratino está guapo, Martiño. Tenemos el monográfico preparando para... De vídeo, para... de Martiño. Lubina, ración. Salmón. Corucho, rémol, rombo. Almeja rubia, verde derecho, almeja blanca. Abadejo, entero o al corte de la ría. Guapo, ¿eh? Lenguadazos. Más 800 lenguado, ¿no? Sí, más 800 lenguado. Lubinas de más de kilo. Meruta el pincho de vurela. Ala de raya ya pelada. Rape negro, más almeja, más verde derecho. Pulpo de la ría. Chinchito. Carioquita legal, ya sabéis, de importación. Vea que... Vea que te ha quedado aquí en blanco esto, ¿eh? Vea, está hoy liada. Tenemos centollas machos, hembra y bruños. Vea, esta gente se va. Adiós, chicos.